De nuevo la justicia rusa deniega la libertad condicional a una de las Pussy Riot. María Aliok la ha demandado ante los jueces este miércoles apelando así a una decisión de mayo en la que se le negó por haber incumplido muchos de los términos del reglamento de prisiones. La joven de 24 años compareció por videoconferencia y no presencialmente ya que al tribunal no le pareció conveniente. De las otras dos Pussy Riot, condenadas por vandalismo, una ya está en la calle, Yekaterina Samutsevich, y a la otra, Nadezhda Tolonikova, le fue denegada la libertad condicional en abril. Tolonikova y Aliok pidieron a la justicia que pospusiera la condena hasta que sus respectivos hijos fueran más mayores. Es un caso insignia, este es el caso con el que comenzó la represión, ha protestado esta prestigiosa periodista rusa. Cuando fueron detenidas hace un año y medio fue la primera detención de una serie de arrestos de gente comprometida con las protestas pacíficas. El 21 de febrero de 2012 el grupo entró en una iglesia ortodoxa de Moscú para protestar contra la estrecha relación iglesia-estado en el país.